Tau, un tequila en serio, no en serie, elaborado artesanalmente en lotes pequeños para gustos grandes, de agave azul tequilana Weber, madurado en barricas de roble americano. Tequila Tau, una mezcla de clase, elegancia y calidad para privilegiados del buen gusto. Blanco, reposado o añejo, 100% puro de agave para degustarse y disfrutar. Envíos a todo el país en línea, www.tequilatau.com ProtectoGlass, blindajes, seguridad y protección. Desde 1993 hemos protegido la vida de nuestros clientes y de los suyos en México y en el mundo. Protección contra robos y asaltos, secuestros y delincuencia organizada. Utilizamos cristales blindados de la más alta calidad, acero balístico y fibras Tuarón y Kevlar, para cubrir los siete niveles de blindaje en protección contra armas cortas, largas y metralletas. Informes en www.blindajes.com.mx y al 55 55 74 34 33. ProtectoGlass, nuestro negocio es salvar vidas. Continuamos queridos amigos, hoy en Ver y Creer, hablando de dos grandes santos. Uno, San Patricio de Irlanda, el otro, San Pirán de Cerno. Y estoy conversando gratamente con César Ramírez y con Franz Trejo, ambos, por cierto, miembros de la muy ilustre y venerable Orden de San Patricio. San Pirán. Hay un problema para decir de dónde es San Pirán. Ya no sé si Cornualles, Cerno, o qué más. Cornubia en latín. Oh, Cornubia. O sea, ¿de dónde, Franz? Mira, para empezar, los países tienen nombre propio en cada una de las diferentes lenguas. Sí, claro. Los condados no. Entonces, en este caso, Cornualles o Cornubia, como se dice en latín, quiere decir lugar de extranjeros hacia el oeste. Entonces, los Cornuallenses, que también son celtas, son un pueblo hermano de Irlanda, llegaron a la isla de la Gran Bretaña y ahí estaban muy tranquilos hasta que llegaron los anglosajones del centro y los fueron haciendo un lado, haciendo un lado, hasta que se hizo como una especie como de gueto, que es una parte muy pequeña que es Cornualles. ¿Hasta nuestros días? Hasta nuestros días. ¿Cornualles o Cerno, es un país independiente y soberano? Mira, ha luchado por su identidad. Ya son reconocidos desde el 2014 por el marco jurídico internacional como grupo étnico. De hecho, ahorita están haciendo una campaña en el censo que ahí dice, si no dice, si eres de Cornualles, pon Cornish y una palomita en el censo, ya para tener ellos su propia identidad, porque ellos no se consideran ingleses como tal. A ver, ahora que está de moda la serie de televisión The Crown, este príncipe, hijo de Diana, hijo de Carlos, el que dijo, yo no quiero más cosas con la familia, ¿él no es acaso el duque de Cerno? Su papá, su papá. Carlos. Ok. Lo que pasa es que cuando los dos... ¿Es duque de Windsor y de Cerno o Cornualles? Es príncipe de Gales y duque de Cornualles, este Carlos. Hijo de Elizabeth. Ajá. Ajá. Duque de Cornualles. Sí, porque... Es decir, que entonces es un ducado. Es un ducado. No es una nación independiente. Es que está, este, mira, hay 100 fundamentos de que son nación. Por ejemplo, el límite con el río Tamar se ratifica en 1974. Ahora, antes de que fuera ducado, en 1337, antes era rey, no tenía su propia casa real. Ajá. Incluso hay un santo también de la iglesia que se celebra el 11 de marzo, que es San Constantino Rey. Ajá. El mismo día que San Pirán. No, es el mismo mes, porque es el 11 de marzo. San Pirán se celebra el 5 de marzo. 5 de marzo. Ajá. Oye, César, ¿San Pirán, su origen era irlandés? Sí, se cree que nace en Irlanda y además es una historia muy bonita porque lo capturan los celtas, lo amarran a una taona, los que saben de tequilas y mezcales saben que es una taona. Que es como un barril o qué. Es una rueda, ¿verdad? Ah, de piedra. Ah, como las rocas de molino. Sí, lo encadenan y lo tiran al mar. Y él acepta su martirio y Dios, nuestro Señor, hace que esa taona flote. Ah. En vez de hundirse. En vez de hundirse. Junto con él. De hecho, nuestro amigo Sanabria e Iturbide hizo unas playeras para celebrar el Día de San Pirán y es una caricatura de San Pirán que va prácticamente navegando como si fuera un salvavidas sobre la taona, como dice. Nuestro amigo Daniel Sanabria e Iturbide es miembro de la banda de Gaitas de la Ciudad de México. A ver, vamos a seguir con más de San Pirán, pero queremos que Marisa sea mucho, muy precisa, aunque no hay mucha precisión en San Pirán, ¿verdad? Por los siglos que han pasado, pero a ver, ¿qué nos dice ella? Vamos a ver qué nos dice Marisa. Nuevamente les saludo, queridos amigos, ahora para presentarles una breve agiografía de San Pirán. ¿Qué les enseñó a hacer minería a los habitantes de Kernow? Razón por la que él es el santo patrono de Kernow y el santo patrono de los mineros. Aquí les dejo algunos detalles de su vida. Antiguas crónicas informan que San Pirán nació en la antigua Ibernia, hoy Irlanda, hacia el año 480, de descendientes de irlandeses e hijo del príncipe Dowell de Irving, de la Casa Real del Reino de Dumonia, quien llegó a Irlanda procedente de Kernow, nombre córnico que pasa al castellano como Cornualles. Durante su juventud residió en Gales, donde ingresó al monasterio de Caddoch, en Larkarfon, y donde años después edificó una iglesia en las cercanías de Cardiff, en Karchim. En el monasterio de Caddoch conoció a San Finian, con quien posteriormente viajó a Irlanda, donde Finian se quedó para fundar seis monasterios, entre ellos el de Clonarf en Meath. Por su parte, Pirán continuó el viaje, ahora en compañía de San Enda, a las islas de Aran, y luego con San Zenan, a la isla de Scattery. El largo viaje de evangelización concluyó en Comac Noys, donde Pirán fundó su propio monasterio. Diversas crónicas legendarias refieren que San Pirán fue capturado por celtas paganos y por druidas, que, celosos de sus poderes curativos milagrosos, le ataron una piedra de molino al cuello, y lo arrojaron al mar desde un gran acantilado, durante una tormenta borrascosa. Pero milagrosamente, en cuanto Pirán tocó el agua, la tormenta se calmó, y la piedra de molino se transformó en una barca que lo llevó hasta Kyrno, a donde llegó en la playa que desde entonces lleva su nombre Piran Beach, donde edificó un oratorio en el sitio conocido como Piran Port, donde obtuvo del Señor gran cantidad de milagros para los fieles que allí acudían. En Kyrno fundó y edificó iglesias en Piratnudno y Piranworthel, y una capilla en Tinnangel. Luego hizo varios viajes a Britania, donde fue nombrado obispo de Ebrook, York, luego de que San Samson tuviese que exiliarse por las invasiones a Jonas. En su vejez regresó a Kyrno, donde para su retiro fundó la abadía de Lampirán, en la que murió en su eremitorio un día 5 de marzo. Sus restos reliquias se conservan en la iglesia parroquial de San Pirán in the Sands. San Pirán es el santo patrono de Kyrno, cuya bandera de cruz blanca sobre campo negro es la bandera de Kyrno. Gracias a recientes excavaciones, ha sido recuperado el oratorio que él mismo edificó en Piranport. San Pirán, ¿qué tal los nombres? Él les sufrió Marisa porque es córnico, gaélico, inglés, escocés. Bueno, bueno, se juntan ahí todos estos nombres. Entonces, queremos oír más música irlandesa, música que seguramente tanto San Pirán como San Patricio habrán escuchado. Cierto, ya nos decía César Ramírez, que han encontrado gaitas en tumbas de faraones egipcios. Así que seguro en los tiempos de ellos ya se escuchaba esta música. Oigamos ahora algo un poco más escocés. Disfrute, esto se llama Highlands Cathedral, música de Escocia. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Taller para grupos litúrgicos musicales Informes en www.pontificia.edu.mx O al 5573-0600 El gran escritor de origen libanés Gibran Jalil Gibran Es autor de uno de los más hermosos libros que sobre Jesús se hayan escrito Se llama Jesús, el Hijo del Hombre Y se han grabado en audio con la voz de un servidor Y están disponibles ya en las plataformas digitales Amazon y iTunes Le invito a que los conozca A que disfrute esta obra maravillosa en audio Más fácil que leer Disponibles en Amazon y en iTunes